Tengo que colgar un rato y deliberar una luna en la cabeza o me fumo un charo Esta noche seré una misa en parque chas, una sola vez se piensa todo lo demás pasa En el pasillo mágico no hay forma de entrar ni salir Un monito de la Rioja bajó a la ciudad, un buen día fue creciendo hasta ser un hombre sin freno Y se ve que la Lima lo alcanzó, dame amor para la tierra, dame tierra para mi amor En el pasillo mágico no hay forma de entrar ni salir Bienvenido al niño, bien al circo, mar al sol que no hay Una puerta y otra etapa, el circo, el mar al sol que no hay, que no hay Conmigo abierta